Y arriba las mujeres Se llama Cermencita y dice Carmen, se perdió la cargarita Con el grito de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Carmen, mi morenita con sandita Tú eres parte de mi vida, Carmen Eres tú el Nazareno, Carmen Eres tú el Nazareno Eres tú el Nazareno, Carmen Eres tú el Nazareno Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo adentro, Carmen Muy dentro de mi pecho, Carmen Muy dentro de mi pecho Aquí el Nazareno, Carmen Aquí el Nazareno Carmen Pero me queda tu retrato Tu lindo pañalito blanco, Carmen Y eres de tus cabellos, Carmen Y eres de tus cabellos Y eres de tus cabellos, Carmen Y el rizo de tus cabellos Y arriba mi gente de Puerto Vallarta Y hay gente del bellísimo Puerto de Acapulco Y eso es mi cumbia muy bien Y hay gente del bumbia muy bien Y bailando Y hay gente del bumbia muy bien Esa es mi cumbia moriente, esa es la cumbia granita, esa es la cumbia moriente, esa es la cumbia granita Que portamos de Colombia para el Capón y la China, que portamos de Colombia para el Capón y la China Esa es la cumbia moriente, esa es la cumbia latina, esa es la cumbia moriente, esa es la cumbia latina ¿Dónde se toca esa cumbia? Esa es Colombia presente ¿Dónde se toca esa cumbia? Esa es Colombia presente ¿Por qué Colombia es la cuda? ¿Por qué se va yo rico ambiente? ¿Por qué Colombia es la cuda? ¿Por qué se va yo rico ambiente? Esa es Colombia presente Esa es Colombia latina Esa es Colombia presente Esa es Colombia latina Esa es Colombia poniente 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 Esa es Colombia latina Esa es Colombia latina Iváncito Morales Y su acorde Y la familia La familia Velázquez Para mi amigo Tito Ruiz Y este es la cadena de sabor Y el jovencito de Aris Vargas Y su requinto rechón ¡Muévete, hola! ¡Alausa Record! ¡Y arriba, mujeres! ¡Epa! ¡Y Jessica Salón! Queremos escuchar ese grito De las mujeres solteras ¿Dónde están?